Y duele, pero con gusto. Cuando lo vi primero me dio un susto. Hay un individuo, a personal trainer y un dating guru. El tipo hace conferencias y vainas de ayudar a uno a cómo conquistar el mundo amoroso. Claro, esas citas. Pero el tipo escribió algo interesante y me gustaría preguntarle a nuestra audiencia qué creen acerca de esto. Las mujeres que tienen muchos amigos masculinos no son material para matrimonio. Las mujeres que tienen muchos male friends no son buenas candidatas para uno como casarse con ellas. A menos que usted sea un tipo permisivo. Todas las mujeres y todos los hombres somos material para casarnos. Lo que algunos es para casarnos unos 10 años otros para casarnos unos 2 días. Sí, 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 sí. Right, right. Ahí está con usted siempre. Todo el mundo es material. Es el tiempo. Exacto. Pero dice este hombre que si la mujer tiene muchos amigos, que textea con muchos hombres, puede ser que sea un dolor de cabeza si usted se mete con ella en matrimonio. Bueno, el dolor de cabeza es por los cuernos. Exacto. Ahí está la clave. O sea, ¿de qué manera textea? Ahora, usted, doña Takashi. No, yo sí tengo muchos amigos hombres. No, sigue para el matrimonio. Vale ahí. Oye, pero dame por lo menos una semana, ¿no? O sea, soy material para una semana. Oye. Pero, no. Date tiempo para irte después. Exacto. O sea, no, mira, por ejemplo, yo me llevo mejor con los hombres. Pero yo no texteo con hombres en el ámbito como para tener algo. Ya. Ahí está la diferencia. Pero es que no dice eso. No dice de que ella textea sexting con todos los amigos de ella, sino de que si ella tiene muchos amigos varones, supuestamente que no es una buena candidata para tú y que vivir con ella el resto de tu vida. Porque dice aquí que aunque ella no esté aceptando o no esté atraída a esta persona, él sí está. Sí, porque la filosofía es, y yo creo en esta filosofía, un hombre y una mujer realmente no pueden ser 100% amigos. ¿Cómo que no? No. En algún momento dado. Por ejemplo, tú y yo no estamos llevándolo más bien aquí, magnífico. Pero si tú y yo di que nos cogemos un huracán y tenemos que estar encerrados tres o cuatro días, yo no estoy diciendo que yo te voy a gustar, pero a lo mejor yo te voy a ver como cuando uno tiene hambre. Como hamburguesa. Como cuando los Minions tienen hambre y ven otros Minions y ven una banana. ¡Banana! Me preocupa que me veas como una banana. Deja que venga un día de estos y no te aumentes de nieve para que tú vas a tomar un buen día. Exacto. Que nos quedemos encerrados aquí. Ay, no. Pero yo creo que... Uno de nosotros te va a hacer sentir incómodo. Pero después que ya tú pasas ese momento, ya sí tú puedes verla como amiga. O sea, ya después que tú pasas ese momento y no se da nada, ya no hay regreso a eso, ¿entiendes? Ya pasaron, trataron, no se dio y ahora sí podemos... Amiga, déjame decirte todo lo que siento. A ver, ¿cuándo viene la próxima nevada? Dentro de la mente mía te lo estoy. ¿Qué? ¡No! So, la pregunta es, si una mujer tiene muchos amigos varones, ¿es buena candidata para tú tener una relación long term con ella? Llama ahora a 1-800-963-0963, 1-800-963-0963. También pueden enviar un WhatsApp al 201-903-5353. 201-903-5353. Mádenle su mensaje y díganos, ¿qué usted cree de esto? Vamos. El show de Luis Jiménez, en New York, solo por la X, 96.3, y en todo el país por nuestra aplicación Euphoria. Bájala hoy. Estamos con nuestro público a través del 1-800-963-0963. Si una dama tiene muchos amigos masculinos, según este gurú de esta vaina que se llama David de las Morenas, by the way, that's his name, a dating guru, dice de que una mujer que tiene muchos hombres como amigo no es material para casarse con ella. Es un red flag. Red flag. Sí. Un refrán es que se dice. No, no, red flag. La bandera ropa. No sé, por favor. Dios mío. All right. Hello. Liz Beth. Liz Beth. Hi, Liz. Welcome. Yo pienso que no es que no es material, sino es que al hombre le encanta como que la mujer sea sola, tú entiendes, que no tenga otra como energía masculina alrededor. Verdad. Competencia. Ajá. Muchas veces hasta el propio papá. Entonces, por eso el hombre se aísla un poco con su familia. Por eso y más cosas, pero en el tema de la amistad, usted sabe que como los, no todo el mundo dice las intenciones, ¿tú entiendes? Claro. Desde que la pareja, tú tienes un novio, ya el novio tuyo va a estar como en media competencia con lo que está alrededor. Claro, sí, porque él evalúa a los demás según su gusto. Entonces, entonces tú sabes que siempre hay uno que es relajado y tú vas a decir, ven acá y esto se va a estar pasando cuando viene a ver, solo se acuerda. Siempre hay un amigo que está más bueno que tú, siempre hay un amigo de ella que es más relajado que tú, siempre hay un amigo de ella que tú entiendes, que te da el amor for your money. Sí, imagínate una mujer con amigos buenos, va, los amigos también la van a alertar y le van a decir, ey, ey, y la van a aconsejar y cosas así. Y al hombre le gusta mandar, entonces él no va a querer que otro amigo esté por ahí opinando en las cosas que él hace. Y de hecho, en eso que tú dices, hay un lado oscuro también. Boca Chula, por favor. No, lo que me refiero es, por ejemplo, los hombres que son abusadores, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Alejan a su pareja de sus amigos? Le cortan todo el rededor. Sí, exacto. Eso es verdad, eso es muy verdad, porque yo lo viví, este año estoy saliendo, tenía 13 años. Y no tengo ni un amigo, oiga, no tengo ni un mecánico, no tengo nada. Y me siento horrible. Y yo dije, wow, si por lo menos había tenido una amistad, porque yo, yo he tenido como en high school, tuve amistades, yo lo veía como primo. Y te digo, lo veía con un cariño, pero nunca se pasaba de ahí. Y yo sé, porque yo me conozco. claro. No, él me cortó todo, hasta con los primos me celaba. Wow. Sí, es verdad, y en el caso de... Y yo soy, oiga, y yo soy una gordita, yo no soy de que fabulosa, sí, ni nada. Pero eso es el día, que él sentía, él sentía como que cuando él veía a alguien, como que tenía cariño por mí, él odiaba eso. Quería matar eso, que nada más era él solo. Sí. Pero oye, tú dices así, pero tú suenas muy bien, mi amor, aunque tú digas lo que digas, pero tú suenas como una persona agradable. Y tus curvas son sexys. Oye, estoy muy bocado un poquito de jabón y agua y maquillaje, se ve bien. En todo, miren, todos los sitios que yo he trabajado, yo tenía uno, trabajé en un after school, porque yo fui maestra, en un after school, tenía un muchacho que todos los días veía como yo trabajaba, y él empezó, ven acá, y tú le pones acuerdos a tu novio, y tú le pones acuerdos. Y como él, yo nunca lo veía así, yo le decía, mira, no me pregunte cosas así, porque yo aprendí a mantener el trabajo para trabajo. A mí no me gustaba eso de mezclar el trabajo. Hay una pregunta interesante que le hicieron a alguien que yo conozco, que es, ¿casada o felizmente casada? Ya hablo. Uy. Ella está felizmente separada. Exacto. I love you, mi amor, gracias, Lisbeth, te quiero. Ok, igual. Have a beautiful day. ¿Con quién nos vamos ahora? Con Carlito, ¿este Carlito? Hello, Charlie. Ella, Carlos. Hola, Luis Jiménez, qué gusto, hermano, nuevamente escucharte después de mucho tiempo, garambas. Muchas gracias, señor don Carlos. Vamos allá. No, bienvenido, la verdad que, este, a muchos, a muchos shows de la mañana, si hemos temblado con el COVID, ahora van a temblar peor. Muchas gracias. By the way, estamos buscando full time, cualquier gente que está escuchando ahora que quiera contratarnos full time. Dímelo, ¿qué hay? No, mira, de acuerdo a mi opinión de que una chica puede tener muchos amigos, yo creo que es buena, en todo el sentido de la palabra, es bueno porque la dejan bien preparadita, bien bonita, y tiene por ahí un inocentón, y es más feliz que perro con dos colas. Oiga, yo estoy de acuerdo con mi hermano Carlos aquí, porque oiga, la experiencia, ven acá, ¿qué le dicen a uno? Por ejemplo, un músico, ¿eh? ¿Qué? Que quiere tocar bien, ¿qué tiene que hacer? Ensayar mucho. Exacto. Exacto. Experiencia. Pues mientras más uno ensaya, más, ¿eh? Más guaya, ¿no? Gracias, Carlito. Ya, hermanito, ojalá se vea de lunes a viernes. Gracias. Que se les cumplan los deseos. Gracias, papá. Nos fuimos con Jay, y después de Puerto Viejo, ok. Hello, Jay. ¿Cómo estás? Ay, no, 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 por favor, esa mujer que estamos hablando ahora mismo me dio un dolor de cabeza, por favor. Tranquilo. Porque él es el marido de ella, y se sintió... No, 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 no. No, no. no. No, no. No, no, no. No, no. no, 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 Esa es la verdad. Es un macho de verdad. No, pero la verdad que es difícil, inclusive, oye, no es que tiene que ser tan atractiva la amiga, es cuestión de, es como el otro día que estábamos hablando, de que a veces tú trabajas con un grupo pequeño de personas, y a lo mejor hay gente que no está buena, pero después que tú estás un tiempito ahí. Te pasas mucho tiempo de convivencia. Te gusta el olor del perfume, del champú, de los pantalones que se ponen los miércoles. Aquí, empieza a encontrarle algo bueno. Claro. Gracias, Jay, thank you. I love you, I love you. Gracias igual, papá, I love you too, man. Y el señor filósofo Porto Viejo. ¡Uepa! ¡Aluya, mames! ¡Aluya! ¿Qué dice Porto Bambino? ¡Dale! ¡Choc, I love you! I love you too, man, bro. Cuéntame. Oye, Luis, ¿tú sabes que a Chuck le dicen Ceci? ¿A Chuck le dicen Ceci? Sí. ¿Por qué? Le gusta que lo tomen volteado. ¿Que le gusta que le qué? Que lo tomen volteado. ¡Vamos, vamos, 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 yo no entendí que lo sabe. Yo pensé que le gustaba que le tocaran las teclas, las teclas, las teclas, las teclas del piano. Dime entonces Porto. Luis, yo estoy igual que ti, yo no creo en eso de la amistad de un hombre con una mujer. Porque mira, te la voy a poner fácil. No. La amistad de un hombre con una mujer es como que tú crees una gallina. Tardo o temprano te la vas a tener comiendo. ¡Oh! 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 Oye, yo sé lo que tú estás escuchando. El show de Luis Jiménez por la X 96.3 y en todo el país por nuestra aplicación Euphoria. Bájala hoy, bájala hoy.